Las puertas se abren, ahora puedo entrar Todos me miran, ya sabes me siento audaz Las luces me ciegan, la música es perfecta La pista de baile me eleva, mientras tu risa me infecta las venas Ahí te veo, eres mi sol, estás conectado al amor Ven, ven y abrázame, estás conectado al amor Mi alfa pura, mi fórmula, estoy conectado al amor Las frecuencias aquí están Estoy conectado, conectado al amor Estoy conectado al amor Estoy conectado al amor Estoy conecta, 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 conectado al amor Transmítelo, cada vez somos más Transmítelo, cada vez somos más Somos tantos, y nos sentimos tan solos Tus manos le atan, las penas comienzan a fluir Estamos solos ahora Estamos solos ahora Estamos solos ahora Estamos solos ahora Estoy conectado, conectado al amor Las frecuencias aquí están Estoy conectado, conectado al amor Estoy conectado al amor Estoy conectado al amor Estoy conectado al amor Estoy conectado al amor Amor nos enseña Amor se transmite Amor nos enseña Amor se transmite Amor nos enseña Amor se transmite Cada vez somos más